Pa, 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 que alta bienvenida que tenemos aquí. Hola, mi amor. Fuimos a comprar unas cosas, a buscar unas cosas con los chicos, ¿no? Para vos no existo, tronco. Permiso, permiso, porque mi chica no me hace eso. Vos no te enojaste, ¿no? No, eso nunca me enojo bien. Te borro del directorio, nene. Uy, ojo, no tienes que... ¿Y vos? Olvídate, Nachito, ¿eh? Pero olvidate, ¿de qué? ¿De qué me vamos a olvidar si nosotros no... nada? De lo que nadie sabe que te tenés que olvidar. No sé de qué está hablando. No, 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 no. Eh, bonita. Mi amor. No sabés que yo... Nunca. Me dejo. Dame, pasa. Sí, 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 sí. Pará, pará. La verdad, que son de cuarto ustedes, ¿eh? Están buenísimos. Son re fuertes, o sea... Están más buenos que comer con la mano, pero... Eso, Dios. ¡Vá, toquete! ¡No me toques! Te va a tocar, anda. ¡Andá! ¡Andá! ¡Andá!